¿Qué es Tunja? Bueno, Tunja era una ciudad intermedia en la que todos sus procesos y relación con la ciudadanía se hacían en papel y después de Vive Digital Regional se logra tener un canal único de comunicación, que es nuestra oficina de atención ciudadana, una sede virtual para que la comunidad haga sus trámites y servicios y adicionalmente un portal de participación que nos ayuda a trabajar con la comunidad. Los ciudadanos se encuentran en un solo punto, atención pormenorizada, personalizada y muy completa y oportuna sobre todos los trámites y servicios que ofrece la alcaldía de Tunja. Y de verdad que es maravilloso porque los trámites que antes hacíamos en dos horas, actualmente los hacemos en diez minutos y ya. Fue una ayuda grandísima que nos dio a nosotros el ministerio poder implementar o poder acceder a estos recursos que la administración municipal no tenía. Eso fue también un avance muy, muy grande y un apoyo y una gestión que se hizo también excelente. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.